Pero el hecho de saltar así y hacer así, papá, ¿veis? Saltar así y hacer así, ¿veis? Para todas partes, te asegura que te den menos, ¿veis? Te dan menos las balas del enemigo y tú puedes dar, bueno, cuando el arma haga algo, por supuesto, ¿veis? Y tú puedes dar más a la gente, ¿veis? Yo estoy saltando, aunque evidentemente no le estoy dando a nadie, me cago en todo ya, muerte ya, chico. Bueno, chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a jugar hoy unas cuantas partidas, pero hay un objetivo en este vídeo, ¿vale, chicos? Chicos, el objetivo es comprarme esta arma de aquí, atentos. Me voy a comprar al fin el lanzador de nubes. Ya sabéis, chicos, que en mi canal tenéis las reviews de las armas esta de aquí, ¿vale? La he subido al canal con mi otra cuenta, con la cuenta chetada de móvil. La tenéis en el canal por si la queréis ver. También he subido el francotirador curandero, ¿vale? Que está bastante guapo, pero todavía no he podido probarlo para curar gente, ¿vale? En modo por equipos, lo intentaría, pero va a ser complicado. Así que, bueno, también lo tenéis en el canal por si os lo habéis perdido el vídeo. Y hoy vamos a desbloquear, ¿vale, chicos? Una nueva arma. Bueno, desbloquear, sí. O sea, comprar, ¿vale? Vamos a comprar una nueva arma. Para eso he metido gemas y monedas, unas cuantas. Y pues nada, básicamente voy a jugar un poquito. Me falta solo una monedita para conseguirlo. Así que vamos a jugar de tranquis unas cuantas partidas en PC, que siempre me mola un montón jugar aquí. Así que venga, vamos a irnos aquí, a duelo a muerte. Y vamos a meternos en algún mapa que me guste a mí. Hay poca gente jugando, ¿eh? Ha salido una nueva actualización. Es que ¿sabéis lo que pasa? Que siempre que hay poca gente jugando, ¿veis? Que hay unos bajos números, ¿veis? De los servidores. Es porque hay gente, o sea, es porque hay gente que no se ha dado cuenta de que ha salido una nueva actualización. Como yo, por ejemplo. Y pues no ha actualizado el juego. A ver, vamos a irnos... ¿A dónde me voy, tío? Aquí, vamos a jugar con la escopeta que me mola un montón, ¿vale? Chicos, con la escopeta que desbloqueamos del evento. Así que venga, vamos a darle cañita. A ver, es fácil. ¿Juegas una partida? Ya está. Solo con una partida... ¡Qué guapo, tío! Solo con una partida ya tengo suficiente para comprarme el arma. Así que dadle muchísimos likes al vídeo, chicos, y me compro el arma. En realidad me la voy a comprar igual, pero ya sabéis, los likes son buenos, tío. Y además, a mí me gustan mucho los likes, por favor, ¿eh? ¡Qué guapo, qué guapo! ¡Liriririria! ¡Guau, tío! ¡Oh, que me emocione un huevo! Vale, respawno aquí este chavalín o esta chavalina y... ¡Uy! Tío, en PC me gusta más, pero se me tiembla la mano un montón más, tío. Porque como estoy acostumbrado a jugar a juegos que tienen una sensibilidad más baja, yo le pongo menos sensibilidad, pues esto se mueve muy rápido y me debo acostumbrar. Y eso es complicado, pero aquí estamos, aquí estamos. Ahí estamos. ¡Pam! ¡Bum! ¡Uy! ¡Casi, tío! ¡Joder! Casi me emociono más de lo normal. Igual. Vale, pues lo dicho, chicos, darle muchísimos likes a este vídeo y me compro el arma de la... de la camioneta del comerciante, ¿vale? Que, por cierto, es que me merezco la ice porque he conseguido todas las armas, ¿la habéis visto, tío? Al final he conseguido comprarme todas las armas. Mira, me he comprado la de curandero, la de gancho en la otra cuenta. Me he comprado, ¿qué más? Ah, la de nubes, que me la voy a comprar en esta cuenta para traer una review pronto al canal. Y me falta el arma que más ganas tengo de tener, que es el arma Amelie. Tío, ¿va a morir alguien aquí? Me cago en todo lo que se me nea, tío. ¿Pero cómo puede ser eso? Me voy a cagar en el arma esta, ¿eh? Que me gusta mucho, pero joder, ¿cómo falla esto? Pero bueno, me falta, chicos, el arma Amelie, que tengo un montonazo de ganas de tenerla, ¿vale? Así que me la compraré en la cuenta de móvil. Esa arma sí que va para el móvil y sí que la voy a probar en móvil. Tengo un montón de ganas. Esa es el arma que más ganas tengo de probar. Así que ya sabéis, chicos, suscribíos a este canal si no estáis suscritos y activad la campanita. De verdad, porque subo vídeos todos los días. Y si acabas de entrar en mi vídeo por la miniatura o algo, tío, suscríbete. Y así no te pierdes ninguno porque subo vídeos todos los días. Subo tres vídeos diarios, no es broma. Hago reviews, hago de todo. Vale, vamos a ir al siguiente mapa. Y de hecho, me voy a meter en un mapa que hace un montón de tiempo que no juego y que no me gusta ni siquiera. Este mapa, chicos, a mí no me gusta. O sea, no me gusta porque me cabreo mucho, ¿vale? Me caigo mucho y me entra la risa. ¡Ay! Que me caigo por un barranco. Vale, vamos a tranquilizarnos que este mapa es el peor de todos para mí. Y encima el ratón se me queda pillado. Joder, joder. Voy a sufrir mucho en esta partida, chicos. Vale. ¡Salta! Hacemos parkour. ¡Qué susto me ha dado! Por un segundo pensaba, chicos, os lo juro, que no... Me pica la cabeza. Que había daño por caída, tío, pero no. ¿Desde cuándo había daño por caída? Una pregunta. Ya se me ha quedado otra vez pillado el juego. Me cago en todo lo que se menea. Ah, por cierto, fijaos en esta arma, chicos. Me la han dado. O sea, esta arma que estoy viendo en pantalla la he des... ¡Hay gente en la partida o me voy a cabrear ya! Joder. Vamos a salir para atrás. Perdemos copas. Ah, no. No me han quitado copas. Vale, vale. Chicos, no me han quitado copas porque prácticamente te tenía cero copas. Mira, ahora tengo 55 copas que he ganado en la partida anterior. Joder, qué vergüenza ajena. Vale, a ver. Vamos a irnos a un mapa. Yo creo... Voy a mirar en el móvil, tío. Es que me resulta muy extraño. Ha salido una actualización. Me estoy perdiendo cosas. Un momento. Porque siempre que sale una actualización, chicos, en este canal os traigo una review. No, lo estoy mirando en Android. No hay nada. A ver, voy a escribir Pixel Gun. No vaya a ser que no me lo abriese por aquí y me caquen todo. Pixel Gun 3D. Vamos a mirar. No. Está la actualización de siempre. Tiene que salir dentro de poquito. De hecho, una semana, ¿no? O unos días. Joder. Pues no sé qué está pasando. No hay gente jugando. Voy a ver en el... Ah. Vale, vale. Que la gente tiene amigos. Vale, vale. Ya decía yo. O sea, que la gente está jugando en lucha en equipo. O sea, que la gente tiene amigos para jugar. Claro, como yo no tengo... Vale, vale. No pasa nada. Eso ha sido un fallo técnico. Ha sido un fallo basado en que yo no tengo amigos para jugar a este juego. Vale. Perfecto. Continuamos. Ahora sí que sí, chicos. Estamos en equipos. Lo que... Bueno. Lo que decía es que tengo esta arma, chicos. La he conseguido. Os voy a decir cómo, ¿vale? Ya sabéis que a mí me gusta deciros todo lo que consigo en los vídeos. Y como no he podido hacerlo dentro de cámaras, pues os lo digo ahora. Bueno. Esta arma es como si no tuviera nada. Vamos a utilizar una que sí que es... Que es un poquito mejor, digamos. Hala. Chavales, esta ahí... Hala, pues adiós a tu casa. No pasa nada. Lo que decía es que tenía dos tiradas gratis del cofre. ¿Vale? Ya sabéis, del cofre de toda la vida. Tenía dos tiradas gratis. Y he dicho, voy a lanzarlas a ver lo que me toca. Y pues efectivamente, me ha tocado un arma. No es broma. Me he quedado bastante flipando, ¿eh? Un arma... Que toque un arma en los cofres y está bastante guay. Aunque no es un arma que me gusta a mí mucho. Pero, tío... Ese tío es tonto. Mira, chicos, voy a decir una cosa. Por favor, si sois suscriptores, no os pongáis delante, tío. Por favor, ¿eh? Simplemente decidme algo en el chat y yo os saludo. Pero no os pongáis delante de la cámara como si esto fuera una fotografía. Porque es que no es una fotografía. No estamos haciendo una fotografía ni nada. O sea, por favor, lo pido, ¿eh? Es que si os ponéis delante y yo disparo, las balas no le dan al enemigo. Y eso me cabrea mucho. Tanto que bloqueo a la gente, ¿eh? Lo bloqueo, no es broma, ¿eh? Venga, va. Vamos a ver, gente. No, en Pixelga no se puede bloquear. Que no se puede... Madre mía. Los truquitos que yo me sé. Sí que se puede, sí. Vale, a ver. Pues eso, chicos. Que me han dado esta arma. No es muy buena. O sea, sí es... A ver, no vamos a mentir. No es muy buena, va. No es muy buena, pero al menos tengo una arma nueva, tío. En esta cuenta, que es una cuenta bajita de nivel. Que tampoco me la tomo muy en serio. Esta cuenta es más bien para cuando juegue en directo, ¿vale? Y haga directos con vosotros. Y utilizaré la cuenta de PC porque de esta forma podré grabar libremente lo que me dé la gana. Jugar, no se calentará el móvil, no se cargará la batería, se descargará. Todo perfecto. Es como un sueño, de hecho. O sea, que... Ya me entendéis, chicos. Todo perfecto. Vale, 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 vale. Y además me podré emocionar yo más. Que me gusta más jugar así en PC para hacer los directos antes que en móvil, tío. En móvil no creo que vaya a salir muy bien. Así que bueno. Y ahí lo mismo digo en juegos de móviles como, por ejemplo, este juego que queréis que suba. Que me lo dice mucha gente. Free Fire, ¿vale? Por ejemplo. O Roblox. Que también debería subir Roblox porque me lo dice mucha gente. Y quiero ver ese juego un poquito más de cerca. Porque ese juego lo subí un momento al canal y ocurrió una cosa muy siniestra. Tenéis un vídeo en el canal por si lo queréis ver, ¿eh? O sea, que una tía me secuestró con un carrito de bebé y me llevó a su casa. Que no es coña, ¿eh? O sea, son mundos muy oscuros, tío. Los del Roblox, ¿eh? En algunos sitios, claro. En otros sitios no. Vale, a ver. Perfecto. Vale, pues yo veo que la partida está bastante guapo. Me estoy vertiendo un montón. Me dijo, ¿se ya ha salido la cámara? ¿Ya ha salido? Joder, es que... Es que me alucino. Madre mía. Venga, va. A ver. Vale, vale, vale. Como si no estuviera saliendo ya. Si lo estoy grabando todo el rato. Es decir, si yo estoy haciendo... Pero tío, ¿por qué se esconde este hombre? Si yo estoy haciendo vídeos, lo normal es que salgas en un vídeo. Venga, 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 venga. Pa, 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 pa. Gua, tío. Se me da mejor con el PC, ¿sabéis por qué? Porque puedo saltar a la misma vez que apunto. Y en el móvil no puedo hacer eso. Porque no tengo palancas de esas que se compran para móvil. Y no es broma. O sea, parece una tontería. Pero el hecho de saltar así y hacer así. Pa, pa, pa. ¿Veis? Saltar así y hacer así. ¿Veis? Para todas partes. Te asegura que te den menos. ¿Veis? Te dan menos las balas del enemigo. Y tú puedes dar... Bueno, cuando el arma haga algo, por supuesto. ¿Veis? Y tú puedes dar más a la gente. ¿Veis? Yo estoy saltando. Aunque evidentemente no le estoy dando a nadie. Me cago en todo ya. Muerte ya, chico. Vale. Pues eso, chicos. Que es más complicado, pero... Me pica la barba. Perfecto. Hoy es el día de los picores. He grabado dos vídeos y me han picado la barba y el pelo en dos ocasiones. Perfecto. Es que ya hace más calor que nunca. ¿Vale, chicos? O sea, ya está llegando el verano aquí. Y... Y... Y básicamente eso. Ya está llegando el verano. Vale. ¿Ganamos la partida o qué? Chicos, por favor. Quedan cinco segundos. ¡No! Me cago en todo. Que se me ha salido la cámara. Esto es para matar a sus... Padre y a su madre. Vale. Pues ya está. Hemos ganado la partida, tío. Le da un botón y se me ha salido el ratón hacia otra parte. Qué harto estoy de las cámaras de este juego, ¿eh? En PC está bien, pero... Y encima subo de nivel. Me cago en... ¿Sabéis por qué no quería subir de nivel en este juego Pay to Win? Porque creo que ahora mismo, para comprarme el arma del comerciante de la camioneta, creo que vale más dinero. Atentos. Madre mía. He tenido de suerte. Pues nada, me la compro, chicos. Joder. Casi me quedo sin el arma. Pues nada. Aquí tenéis el arma comprada. Ya sabéis que esta arma de aquí, el arma melee, me la voy a comprar también, pero en la otra cuenta, en el móvil, porque esto sí que... Se juega mucho mejor en móvil, chicos. ¿Vale? Así que nada. El objetivo del vídeo está hecho. Hemos subido al nivel 8. Hemos desbloqueado, creo que, cosas del desafío. Perfecto. Reclamamos cositas. También hemos conseguido... A ver. Ah, la pala esta. Que también la había conseguido antes, chicos. Por si no lo sabíais. Vale. Luego hemos conseguido también una mascota. Vamos a abrir todo lo que hemos conseguido. Va. Pues lo dicho. Que cuando haga directos, que tengo muchísimas ganas, lo haré con esta cuenta, ¿vale, chicos? Y me podéis seguir y tal y cual y cual. Pero no voy a subir solo de este juego, ¿eh? Puedes subir de un montonazo de cosas. Que molen, ¿eh? Vale. Vamos a ver. Pues si no me suicido ya. Que yo ya subo tres vídeos de este juego al día. Esta armadura la tengo que comprar pronto. Y luego aquí tengo nuevas armas que me han desbloqueado. Como por ejemplo podría ser esta de aquí. ¿Vale? La Galdin. Perfecto. Luego. No sé cuál más de aquí. La pala esta. Que es la regla. Y el arma de Star Wars. Vale. No está mal. Luego tenemos al fin esta arma que tanta gente quiere. La tengo en nivel 8. Desbloqueada. Pronto review en el canal. Tranquilos. Luego francotiradores. Tenemos algún nuevo por aquí también que hemos desbloqueado. Y ya está. Prácticamente ya está. Así que nada, chicos. Vamos a ir dejando el vídeo. Vamos a ver qué ofertas hay aquí. Porque siempre me pongo a ver las ofertillas. Vale. Vamos a tirar para atrás. Y pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya entretenido. Que es lo importante. Dadle muchísimos likes. Porque básicamente creo que lo pone el título y todo. O sea, creo que voy a poner el mismo título que puse el otro día. Así que nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.